¿De qué hablamos cuando hablamos de Tetra? Seguro más de un borrachín se acordará primero del vino, pero en verdad se usa para llevar un montón de cosas, desde conservas hasta leche e incluso salsas. Este envase realmente cambió la historia de la industria de los alimentos. Es más, cuando salió le decían el envase del futuro. Parece una exageración, sin embargo le permitió al negocio de los alimentos expandirse por todo el mundo. Llevar productos de un país al otro ya no era un incordio, mismo almacenar cosas durante muchísimo más tiempo. Y seguro no sabían que su inventor se inspiró en una salchicha, en los embutidos, para crear este envase. Acá se van a enterar cómo se relacionan estos dos productos, que a priori no tienen nada que ver, porque hoy les voy a contar quién inventó el Tetra Brick. Antes de que existiera el Tetra, el método de envasado era mucho más precario. Por ejemplo, gran parte de los alimentos se vendían a granel, en bolsas por peso, y las bebidas se vendían en botellas de vidrio para rellenar. Que pensándolo bien, era mucho más ecológico, pero bueno, esa es otra cuestión. El Tetra facilitó que las empresas pudieran exportar sus productos a todo el mundo. Les abrió un negocio enorme. Además de ser un método muchísimo más barato en costos, que no es menor. Para los consumidores también hubo beneficio, porque era un envase mucho más fácil de guardar y los precios eran bastante más baratos. Por eso, un tercio del vino que se consume en la Argentina es en Tetra. Cada año se venden unos 190 mil millones de envases de este tipo. Y todo se lo debemos al sueco Rubén Raussing, que fue el ideólogo de todo esto. El señor Raussing había estudiado economía en la Universidad de Estocolmo y mientras hacía una maestría en Nueva York, descubrió todo un mundo nuevo, el mundo de los pre-envasados. Él se maravilló por completo con los grandes supermercados, el consumo y en particular la forma en la que empaquetaban los alimentos. Entonces pensó en armar su propio negocio antes de que esa tendencia llegara a Europa para estar listo y ser el primero. Raussing estaba obsesionado con investigar cuál era el mejor método para almacenar bebidas. En particular quería encontrar un envase para leche. Básicamente quería un packaging que fuera hermético y mucho más barato para reemplazar a lo que eran las botellas de vidrio. Recién en 1943 su equipo creó una caja de cuatro caras triangulares que conformaban un tetraedro. Sin embargo, todavía tenía un gran problema. El envase estaba bien, pero Raussing no sabía cómo llenar esos envases de manera eficiente, o sea, sin desperdiciar producto. Ahí apareció un personaje clave dentro de esa historia que es su esposa Elizabeth, que le propuso utilizar el método de la salchicha. Si alguna vez vieron algún programa de cocina, saben que para hacer salchichas o cualquier embutido lo que haces es un tubo largo de relleno y después vas separando cada unidad con hilo, dividiéndolas. Bueno, Elizabeth le propuso que justamente hiciera eso, un tubo largo de envase para que por dentro pasara el producto, por ejemplo leche, y después ir sellando cada envase individual por separado. Esto lo desbloqueó a Rubén y en 1952 fundó Tetra Pak y le vendió la primera máquina de envasado en Tetra a una empresa láctea en Suecia. La compañía lo que hacía era venderle a cada fábrica la máquina de envasado y unas bobinas gigantes de material como esta para poder armar el packaging final. Si les da curiosidad de casualidad saber de qué está hecho el Tetra, es básicamente una cebolla con distintas capas de papel, aluminio y polietileno. Todo esto junto lo vuelve un pack rígido que además protege al producto de adentro del oxígeno y la luz. Pero hasta ahí tenemos al Tetraedro nomás, al original que se usaba normalmente para productos como leche, crema y helado. ¿Cómo es que surgió el Tetrabric, que tanto conocemos? El famoso envase del futuro. El Tetraedro tenía un problema ya desde su origen, que es que era un envase muy difícil de apilar, por lo tanto era complicado para distribuir de manera masiva y convertirse en un negocio mucho más grande. Si no lo resolvían, el mercado que les quedaba era mucho más chico del verdadero potencial que tenía la marca. En ese momento estaban al frente de la empresa Hans y Gad, que eran los hijos de Rubén, y ellos se propusieron investigar cómo podían mejorar este envase. Hicieron de todo, desde analizar el tamaño de las góndolas hasta entrevistar consumidores y medir el espacio que había en las heladeras de las casas. Así fue como en 1963 presentaron el Tetra Pak Brick, que es el envase con forma de ladrillo, que además venía en su versión esterilizada, o sea que no necesitaba cadena de frío. Esto les abrió un negocio mega millonario, porque ahora podían distribuirlo a cualquier parte del mundo. Tan grande era el negocio que en 1965 los hermanos vendieron todas las otras empresas que tenían para dedicarse 100% a Tetra Pak, que hoy está en 160 países y factura 12 mil millones de euros. Pero esto, como les dije, es más que un negocio, porque cambió por completo la forma en la que nos alimentamos, o por lo menos las marcas o los productos que podemos consumir. Permitió que muchísimas empresas pudieran empezar a exportar de todo, desde jugo, vino, conservas, leche. Hagan esta prueba, vayan a su alacena, a donde sea que guardan la comida, y fíjense cuántos envases tienen abajo el logo de Tetra Pak impreso. Creo que eso es prueba suficiente para decir que no estaban tan equivocados cuando aseguraban que era el envase del futuro, ¿no? Nosotros nos vemos en el próximo video.